hola qué tal estemos amigos un saludo especial para todos ustedes vamos a conversar aunque no sorpresa y se den cuenta de cómo guillermo lazio y su gobierno desperdician el dinero en tonterías y como usted está viendo aquí para las personas que no conozcan pero rápidamente en twitter en esta red social y creo que en la mayoría en facebook en youtube también ustedes han visto que al lado del nombre del perfil hay un insignia un visto puede ser azul en twitter hay de color azul dorado gris en facebook es azul en youtube también creo que es azul es un visto que significa en pocas palabras que está verificada esa cuenta pueden ser para artistas para personajes como políticos empresas grandes actores bandas musicales etcétera es decir que esa cuenta es real esa cuenta es verificar y pertenece esa banda a ese actor a ese político al gobierno etcétera y hay insignia en twitter que cuesta mil dólares mensuales que es la insignia dorada mil dólares mensuales y eso el gobierno de lazo con ministerio de transporte y de educación están se han puesto esa insignia se necesita dinero que principalmente para por ejemplo las escuelas y colegios de la costa que están dañadas las carreteras están dañadas y esta gente gasta mil dólares vamos a mostrar la captura aquí está tenemos unos segunditos miren lo que dice aquí el ciudadano cristian murillo a ver aquí está en unos segundos si miren la insignia gris de verificación que twitter creo para instituciones gubernamentales gratuitas sin embargo en el ecuador algunas carteras como el ministerio de transporte y educación han optado por la insignia de verificación color dorado que tiene un costo mensual de no se lo pierdan mil dólares así es mil dólares mensuales como usted está viendo aquí en esta captura el ministerio de educación y transporte tienen la insignia insignia dorada lazo está gastando mil dólares mensuales en una insignia que twitter la da gratis así es como ustedes han visto aquí esa insignia para cuando son cuentas de gobiernos de alcaldías las prefecturas provincias etcétera desde verificado que es gris gratuito es gratuito y esta gente gastando mil dólares y aunque no me crean vamos a mostrarle acá también la captura de la noticia real para que ustedes se den cuenta que muchos dicen que es cuento miren está en inglés este es el negocio que ha puesto el onmos es el dueño que puede poner el precio lo que le da gana por eso del dueño vamos a traducirles lo que está aquí encerrado en verde dice twitter está planeando bueno ya ha planeado que cobrarle a las cuentas de empresas mil dólares por mes para así que ellos tengan su insignia verificadora y queda bueno aquí dice que el dueño el onmos también continúa explorando formas de cómo obtener este ingreso de esta plataforma esta red social twitter ahí están viendo también lo que mil dólares cuesta mensual es mantener esa insignia de color dorado ahora la pregunta como te están viendo y les dije en ecuador en la costa principalmente tenemos escuelas dañadas las bancas dañadas los baños las aulas están llenas de monte las carreteras también con lo mismo están completamente dañadas están llenas de monte y tanto la señora abraham que la ministra de educación y creo que herrera creo que es el nombre de si darío herrera es el nombre del ministro de transporte se gastan mil mensuales en insignias de color dora cuando es gratuito como ustedes vieron la insignia de color gris por ejemplo mil dólares para nosotros mucho para lazos para su gobierno no pero vamos poniendo mil dólares para arreglar una escuela una escuela dando un ejemplo en un cantón del guaya en santo en santa lucía dando un nombre hacia el azar escuelas dañadas con mil dólares puedes comprar bancas puedes comprar pintura puedes contratar una persona para que corte el monte puedes contratar una persona un albañil un gafitero para que arregle los baños que están tapados que no hay agua con mil dólares para que vean que ahí se se ve que un gobierno está preocupado pero esta gente gasta mil dólares en esta insignia dorada para que se den cuenta que lazo no le preocupa el bienestar de la gente lazo le importa salvar el su banco y su cuñado y el resto pues ya ustedes saben lo que significa sólo que les quería conversar con todos ustedes muchas gracias por estar aquí dale me gusta opinen qué piensan de esto opinen y comenten si ustedes fueran presidente gastarían mil dólares mensuales en esta insignia dorada o utilizarían la que es gris que es gratuita y utilizarían ese dinero en obra social escriban los comentarios que los voy a leer muchas gracias compartan para que llegan más personas y se den cuenta como lazo gata nuestro dinero nos vemos chao